Tras anunciar su divorcio con Fernando Reina, parece que Galilea Montijo está atravesando por uno de sus mejores momentos, tanto laborales como en su vida privada, pues además de estar a punto de estrenar programa, también estaría iniciando una relación con un modelo español. La semana pasada estuvo llena de noticias, en las que la integrante de hoy tuvo que ver, pues además de que fue confirmada como conductora de la Casa de los Famosos, se dio a conocer que tenía una relación con Isaac Moreno, y a una semana de que esa noticia se diera a conocer, aparecieron las primeras fotografías de Galilea Montijo, junto a su nueva pareja disfrutando de un viaje en la playa de Holbox, en Quintana Roo. Fue en el programa de En Shock, conducido por Jorge Carvajal y Felipe Cruz, donde los periodistas mostraron las primeras imágenes que confirman el romance entre la conductora y el modelo español. Resulta que es otra, ya su vida es otra, ahora ve todo de color de rosa. Yo ya les había dicho que Galilea y Fernando Reina estaban separados desde hace mucho tiempo, ya les había dicho que el marido le andaba poniendo los cuernos, ya también nos habían dicho que ella había andado con Maca. Ya sabíamos muchas historias, pero ellos seguían diciendo que era el amor de su vida, recordó Carvajal sobre el matrimonio de la también actriz. Jorge recordó que la semana pasada Mitch Rubalcaba destapó la relación de Galilea Montijo con el modelo español Isaac Moreno, con quien viajó a Holbox para celebrar el cumpleaños de Alfonso Weitzman, pero para evitar comentarios, habían decidido no compartir fotos juntos. Pues resulta que Gali se fue terminando el programa el viernes 6 de mayo, luego terminando el programa y pues en unas horas ya estaba ya en Quintana Roo. La recibió un camionetón y se la llevó hasta un pueblito donde ya la estaba esperando el hombre. Ella llegó con su maquillista y una amiga de ellos dos, reveló Jorge Carvajal. Según el comunicador, Galilea junto con sus amigos buscaron el mejor hotel de Holbox, que cuesta 5.000 pesos la noche y se llama Aldea Cuca, para hospedarse. Ella pensaba que estaba en el paraíso y que nadie la iba a ver, pero descubrimos a la señora de las bolsas con su novio. Mencionó el periodista que mostró las fotografías de Montijo junto a su nueva pareja. En una fotografía, él aparece tomándoles fotos a Galilea Montijo y a Alfonso, y en la segunda de ellas, Galilea e Isaac aparecen tomados de la mano mientras pasean por la playa. Cuando vimos a Galilea con su ex marido así, tomados de la mano y sonriendo con él, se echaron toda la isla agarrados de la mano, entre beso y beso, caricia y caricia, que se empiezan a poner cachondos. Lo que me llama la atención es que nunca la habíamos visto así con el ex, señaló Carvajal. En otras fotografías, Galilea Montijo e Isaac Moreno aparecen jugando en el mar y pasando un momento a solas, pues contrario a las fotos que ellos mismos compartieron en redes, sus amigos no aparecen cerca de ellos.